Estas son 50 palabras que quizás no sepas en inglés. Ponte cómodo, ponle pausa, ve por tu cuaderno para tomar apuntes porque comenzamos con Jamaica, o la flor planta de Jamaica. ¿Cómo la dirías en inglés? Hibiscus, o como lo pronuncian en el Reino Unido, hibiscus. Una vez más, pronunciación. Hibiscus, hibiscus. Vámonos un poquito más rápido porque nos faltan 49. Llobizna, llovizna. Drizzle, drizzle. Entrega a domicilio. Delivery. Delivery. Ganado. Kettle. Kettle. Raza de perro. Raza de perro en inglés. Breed. Breed. Paisaje. Paisaje. Landscape. Landscape. Consejo rápido como landscape es un sustantivo compuesto, se compone de dos palabras que previamente existían para conformar una nueva, landscape. Escape. En este tipo de palabras siempre entonen con más fuerza. La primera palabra. Landscape. Landscape. Orilla. Número siete. Orilla. De la costa. Shore. Shore. Pestañas. Pestañas. ¿Cómo dirías pestañas en inglés? Eyelashes. Eyelashes. Lanzallamas. ¿Cómo dirías lanzallamas en inglés? Blamethrower. Blamethrower. Cirugía. ¿Cómo decir cirugía en inglés? Surgery. Surgery. Saltamontes. ¿Cómo se diría saltamontes en inglés? Grasshopper. Grasshopper. ¿Se acuerdan de lo que les conté hace unas cuantas diapositivas de los sustantivos compuestos? Aplica lo mismo. Grasshopper. Más fuerte la primera palabra. La primera sílaba en este caso. Cosecha. ¿Cómo se dice cosecha en inglés? Harvest. Harvest. Pecas. ¿Cómo decimos pecas en inglés? Freckles. Freckles. ¿Cómo decimos control remoto? Control remoto en inglés. ¿El resultado? ¿El resultado? La respuesta quizás te sorprenda. Simplemente remote. Remote. No vamos a mencionar en lo absoluto la palabra control, controller. No. Remote. Panal. Panal. Panal de abejas en inglés. Colmena. Colmena. Honeycomb. Honeycomb. Otro sustantivo compuesto. Más fuerte el primero. Honeycomb. Panal o colmena. Teleférico. Teleférico. ¿Cómo diríamos teleférico en inglés? Cable car. Cable car. Teleférico. Maratonear. Maratonear es una palabra nueva, pero cuando te pones a ver una serie y no paras o ves muchos capítulos seguidos. Binge watch. Binge watch. Binge watch. Por ejemplo, si quieres decir, ah, voy a maratonear esa serie el fin de semana. I'm going to binge watch that TV show on the weekend. Binge watch. Cubiertos. ¿Cómo diríamos cubiertos en inglés? Cutlery. Cutlery es una manera. También existe la palabra silverware. Pero cutlery está correcta también. Cutlery. Jarra. De una bebida, por ejemplo, limonada, agua. Hibisco, Jamaica, como la primera diapositiva. Jarra. Jug. Jug. En algunos lugares también le dicen pitcher. Pitcher o jug. Jug. Fogata. ¿Cómo dirías fogata en inglés? Bonfire. Bonfire. Otro sustantivo compuesto. Bonfire. Más fuerte la primera sílaba. Cucharada. Cucharada. ¿Cómo dirías cucharada en inglés? Tablespoon. Tablespoon. Tablespoon of sugar. Two tablespoons of cinnamon. Etc. Tablespoon. Bureaux. O no sé cómo le digan. No sé si en todos lados le dicen buraux. A la mesita que ponemos junto a la cama. Nightstand. Nightstand. Entonces al buró le podemos decir nightstand. Nightstand. Camisa sport, camisa sin mangas o playera sin mangas. ¿Cómo lo dirías en inglés? Tank top. Tank top. And don't like tank tops. What about you? Guardería. ¿Cómo decimos guardería en inglés? Daker. 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 Es muy normal en inglés tener una palabra o un concepto conformada por dos o a veces hasta tres palabras. Daker. Buceo. ¿Cómo decimos buceo en inglés? Scuba diving. Scuba diving. Buceo. Y ese grupo de peces al final, un cardumen, o se pronuncia cardumen, cardumen en español, cardumen, cardumen, a un grupo de pescados normalmente de la misma especie. Un gran grupo de pescados normalmente de la misma especie. Shoal. 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 ¿Cómo dirías papel aluminio en inglés? Tinfoil. 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 Peine. ¿Cómo dirías pein en inglés? Come. La B es muda. Come. Come. Suena muy parecido al verbo venir. Come. I comb my hair every morning. Peino mi cabello todos los días. O me peino todos los días. Lagartija. Lagarto. Lizard. 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 Número 30. Ramo de flores. Ramo de flores. Ramo de flores. Viene del francés esta palabra. Y como muchas palabras que vienen del francés, al final de la sílaba le vamos a agregar un A. So, bouquet. Bouquet. Bouquet of flowers. Well, flowers creo que es un poco redundante. Con que digas bouquet, ya se entiende que es un ramo de rosas, ramo de flores. Tapete. Por ejemplo, el tapete que usan para hacer yoga. El tapete que pones en el baño para no resbalarte. Mat. 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 ¿Cómo diferenciar esta pronunciación de matemáticas? Que matemáticas es con TH. Entonces esa TH en esa palabra suena math. Math. Este es más seco. Mat. Mat. Número 32. Collar. ¿Cómo decimos collar en inglés? Necklace. 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 No, no guitarra. Guitarra está muy fácil para ustedes. Yo sé que sí la saben. Aunque, como tip, la entonación, el stress, he escuchado a muchas personas decir guitar. Pero es en la última sílaba correctamente. Guitar. 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 Pero esa no es la palabra que estoy buscando. Estoy buscando caoba. Caoba. Como el color o la madera. Mahogany. 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 Rasca cielos. Rasca cielos. Rasca cielos. Sí tiene que ver con la palabra sky. Skyscraper. Skyscraper. Rasca cielos. Rasca cielos en inglés. Cenizas. Cenizas. ¿Cómo se dice cenizas en inglés? Ashes. Ashes. Rise from the ashes. Ashes. Cenizas. Cotonetes. Cotonetes. Tienen un nombre que se me fue en español ahora. Pero ustedes lo están viendo en pantalla. Este objetito que usamos para. Limpiarnos la cera de los oídos en inglés. Es. Swabs. Swab. 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 Entonces puedes entrar a la farmacia y preguntar. Do you have some swabs? Swabs. Casco. Casco. Aquí las personas que estén viendo este video. Y sean motociclistas. ¿Cómo se diría? Casco. En inglés. Helmet. 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 Número 38. Nos quedan 12 nada más. Mocasines. ¿Cómo decimos? Mocasines en inglés. Ojo a la pronunciación. Loafers. Loafers. Imagínate que esta A la cambias por una U. Loafers. Those are some very nice loafers. Lengua. ¿Cómo decimos lengua en inglés? Tongue. 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 Lengua. Probar. El verbo probar. Que también funciona como sustantivo. Taste. Una probadita, por ejemplo. O el gusto. El sentido del gusto. Es la misma palabra para las tres cosas. Taste. Taste. Estamos en la 40. En la 40 nos quedan 10. Número 41. Morder. ¿Cómo dirías morder en inglés? Bite. 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 Amanecer. ¿Cómo diríamos amanecer en inglés? Sunrise. 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 Se levanta el sol. Rise. Rise. Levantarse. Sunrise. Sunrise. Y atardecer. Número 42. Muy parecido. Sunset. Sunset. Se pone el sol. Sunset. Ambas son de la misma regla que les platicaba de los sustantivos compuestos. Muy fuerte la primera sílaba, no tanto la segunda. Sunset. Sunset. Sunrise. Sunrise. Ule. El material ule. De lo que están hechas estas pulseras, las botas de ule. Los guantes a veces son de ule. Rubber. Rubber. Muy común, por ejemplo, en época de lluvias. Rubber boots. Botas de ule. Número 45. Salpicar. O salpicadura. De agua. Comienza con S. Splash. Splash. Nos quedan muy poquitas y ya estamos llegando al final. Lo estamos haciendo muy bien. Muy, muy bien. Pañuelos. No vayan a decir, no vayan a decir la marca con K. Que te van a entender, se dice en español, en inglés, pero no es la palabra real. Recuerden, esa es una marca. La palabra real es handkerchief. Handkerchief. Pañuelos. Handkerchief. Número 47. Baratija. O un pedacito así de decoración que no valga mucho, no tenga mucho valor. Trinket. 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 Medio ambiente. ¿Cómo dirías medio ambiente en inglés? Estamos llegando al final. Environment. 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 Hoja. Hoja. Sobre todo de los árboles, hablando del medio ambiente. Hoja. Va a ser leaf. Con F. Pero en plural, como muchas palabras que terminan con F. Leaves. Leaves. Terminación V-E-S. Leaves. Y por último, llegamos a las 50. Que rápido se nos pasó. Así de rápido. Ya vimos 50 palabras que quizás no conocías en inglés. Déjame en los comentarios cuántas conocías y cuántas te faltaron. Y llegaste hasta aquí al final. Colinas. Colinas en inglés lo vamos a decir hills. Hills. Como en Beverly Hills en Los Ángeles. Hills. Espero que te haya gustado este video. Te recuerdo que estoy en todas las redes sociales como arroba teacheralfredmx. Me puedes seguir en. Vamos a ver. YouTube. Tik Tok. Facebook. En un grupo de Telegram gratuito. Por cierto, compartiré esta presentación en PDF. Estoy también en todas las redes sociales. Instagram como arroba teacheralfredmx. Nos vemos pronto en un siguiente video. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.